Este es un flasero que bueno que vinieron Esto dice Dice Vayan a la pulona Que no va a ser fuera Dejo que no se te cueste Esto va a ir a colar Dejo que no se te cueste Todo lo que me ha ido Todo lo que me ha ido Con las manos ahí Llega la bolera, nena Y tu cuerpo se acelera Tu cuerpo se acelera Tu cuerpo se acelera Tu cuerpo se acelera, nena Tu cuerpo se acelera, nena Un, dos, tres, saltando otra vez Amar a la mujer vivo Todo con las manos arriba Con las manos arriba Hay todos con las manos arriba Llego pa'l baile Todos le dicen las pulonas De lina negra Todos le dicen las pulonas Si vos querés bailar con ella Ella te pide Palmas, 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 palmas arriba Y la dos, a ver, a ver, a ver, a ver Las manos arriba quiero ver Y la dos, a ver, a ver, a ver, a ver Y muera te muertes de mujer Yo me he estado haciendo la cola Solta tu carajo Yo me he estado haciendo la cola Si no quiere que te ama las colas Si no quiere que te ama las colas Todo con la mano, con la mano Con la mano te arriba con la mano Y el que no hace palma No es Radiolamo, carajo Los que van a volver remamados para la casa